Yurul de ley, 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 de ley Pasó una muleta de oro y una mirada al pasar Ponió de cera la nuca, bata de cristal Minerales para la reciente, tacón y mereciente hogar Paya, paya, paja, como cocina, como cocina Médicéms Podeja, tu activationes plantas de pedestal Nunca faixa que tu carpsas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!